Entiendo que esto es un granito de arena que se va a seguir multiplicando, porque con la fuerza acá, los labios no es, se va a seguir multiplicando seguramente y nosotros le vamos a seguir abriendo las puertas para que lo siga haciendo. Es un granito de arena que se suma a otras propuestas y que en un futuro cercano seguramente van a dar muy buenos resultados, pero necesitamos justamente de poder hacer como esa transición del adentro y del afuera. Trabajar con ellas en el adentro, como lo están haciendo ustedes ahora, escuchándolas, porque ellas son las protagonistas, no podemos generar ningún programa, ninguna intervención sin la participación activa y la voz de las mujeres y de todas las personas privadas de libertad. Cada vez que tenemos que desarrollar una actividad, lo tenemos que hacer escuchando y viendo cuáles son las necesidades específicas de las personas privadas de libertad. Quiero agradecer, celebrar instancias como estas, donde nos reunimos, el Estado ha articulado y es algo de lo cotidiano, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, fomentando y definiendo apertura de actividades como esta, empresarios con los cuales nos conocemos, caras conocidas que interactuamos y ayudamos permanentemente, sociedad civil organizada y, bueno, por supuesto, las gurisas que forman parte de esta unidad y que están en esta instancia de intercambio. Yo celebro actividades como esta porque da muestra de que a la sociedad es un tema que le interesa y que está en la agenda. No es casualidad esta sinergia que se está dando entre instituciones, por ende quería agradecer, obviamente, a quienes están acá del lado del empresariado, aportando lo suyo, aportando su conocimiento, aportando su buena voluntad, su tiempo, que obviamente es muy valioso. Y quería agradecer también al Ministerio del Interior y al Ministerio del INR, en las personas de Luis y Lourdes, que desde el momento cero nos abrieron las puertas, que creo que es lo que hay que hacer. Abrir las puertas no solo a la sociedad civil, sino a otras instituciones del Estado.